Andrea Escalona, hija de la productora Magda Rodríguez, ha pasado por difíciles momentos, pues luego de la partida de su madre, tuvo que estar en cuarentena por salir positivo a la enfermedad que se vive actualmente junto a su tía Andrea Rodríguez. Tras triste partida de la productora Magda Rodríguez y su despedida, Andrea Escalona regresó a su programa en el cual manifestó que se sentía muy nerviosa como cuando se ingresaba a la escuela por primera vez. Le llevó a sus compañeros unas donas para hacer más amena la llegada y continuar con la buena vibra de su madre. Andy también contó un emotivo momento que vivió al dejar las cenizas de su madre en Villa del Carbón en México. Escalona contó que había dejado el día 11 a las 11 las cenizas de su madre junto a sus familiares, así como la productora lo hubiese querido. Recordemos que para la productora Magda Rodríguez era muy especial el 11 a 11, donde incluso el programa en el que dirigía es el momento en que a esa hora se pide un deseo después de sonar la campana. Andrea revivió con sus compañeros el momento en el que fue a llevar las cenizas de su madre en Villa del Carbón en México. Dice que tuvo un momento muy especial. En el retrato a la productora apareció una luz que cubrió el rostro. Ante esto dijo, como un reflector, como si ahí estuviera produciendo cosas en el cielo, como si fuera un angelito. También la traigo en mi collar, pues en él traigo parte de sus cenizas. Ante esto, varios de sus compañeros sintieron este emotivo momento, por lo que sin dudar le dieron un fuerte abrazo. Muchos de sus seguidores manifestaron que estaban muy contentos de verla de nuevo y que aunque se le ve algo triste en su mirada, le enviaban los mejores deseos. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué piensas de lo ocurrido con Andrea Escalona. Déjanos tus comentarios.